Un sombrero tiene pato y dos patas para andar Tres marcianos han venido, vamos todos a contar Cuatro patas tiene pulpo, cinco bolis poco yo Seis sombicas tiene Nina que viene con su robo Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Vamos a aprender los números, ya verás que fácil es Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Siete flores tiene Eli para hacerse un collar Ocho veces salta Lula que también quiere jugar Nueve platos en la mesa, vamos todos a comer Porque hoy es una fiesta, ya contamos hasta diez Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Vamos a aprender los números